Voy a probar las direccionales, vamos a encender la palanca hacia arriba y nada, ahí está encendido el auto, se supone que ya deben de prender, entonces hacia abajo y nada, o a veces prenden poquito y se apagan, o prenden de un solo lado, eso también es otro síntoma. Acá las direccionales de estacionamiento, entonces vamos a cambiar el destellador, el destellador normalmente se encuentra a un lado de la barra de direcciones, a un lado de la barra de dirección. Miren, esta es la barra de dirección, y en mi caso, el relevador de el flasher, es este, destellador o flasher es este, entonces vamos a quitarlo. Está medio duro, ya salió, y ahora vamos a poner el nuevo. Ok, se supone que ahí, ahí quedó. A ver, vamos a probarlo. Bueno, está encendiendo el auto, ¿verdad? Vamos a subir la palanca, vamos a subir la palanca de dirección, y voilà, ahí está, derecha, izquierda, y luces de estacionamiento. Ahí está, ahí está, pues ahí quedó. A veces puede que sea el fusible, ya les enseñé a probar los fusibles desde cero con una lámpara de pruebas. Entonces nada más es aplicar lo que aprendimos en el video aquel, y listo. Entonces, este, pues echenle ganas. A veces te andan cobrando 300, 400 pesos por, por este trabajo que no, no tiene nada de chiste. Entonces, más vale hacerlo uno. Pues ahí nos vemos hasta un próximo video, y hasta pronto.